Para restar o sumar fracciones, teníamos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo. Pero como abajo son iguales, todo se vuelve más fácil. Primero colocamos el que estaba debajo una vez. Y arriba como aparece, 11 menos 6, 5. Ahora, ¿esto se podrá simplificar? O sea, ¿ambos se podrán dividir entre un mismo número? No, ¿verdad? Por ejemplo, 4 se divide entre 2, pero el de arriba no. Ahí queda. Más ejemplos en las pantallas finales.